Desde que he tenido el accidente, nada ha vuelto a ser lo mismo. Mi rostro está completamente deformado y ni me reconozco a mí mismo. Mis articulaciones están hechas polvo y caminar es una odisea casi imposible. Además, estoy obligado a comer papillas. Y por si fuera poco, solo puedo ver documentales de animales, que son aburridísimos y no me producen epilepsia. Vaya tío más desgraciado, estaréis pensando. Pues lo más extraño después del accidente ocurrió una mañana cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!